Tu alianza con el Verde Ecologista Elizabeth Morales, ¿cómo te va? Hola Luis, muy bien, pues cerrando, ya en las últimas horas de los 60 días que tuvimos para hacer campaña, días muy intensos, de mucho trabajo, de mucho diálogo, de mucho caminar, escuchar a la gente y de platicar, de hacer alianzas positivas a favor de la ciudad, un equipo grande de gente buena que quiere que le vaya bien a Jalapa, y la verdad es que estoy muy agradecida, muy agradecida con la gente que me dio la oportunidad de estrechar su mano, de que me abrieron las puertas de su hogar, y que pudiéramos compartir este proyecto llamado Jalapa, que es de presente, pero también es de futuro. Finalmente, pues ya está hecha la tarea, ya se caminó, ya se recorrió, ya se platicó, ya se presentaron las propuestas, ¿cuál es la invitación ahora al auditorio que te esté escuchando? Porque en unas horas más entraremos en el proceso de veda electoral, y la gente tendrá que empezar a reflexionar, hacer un análisis concienzudo, ¿por qué votar por Elizabeth Morales? ¿Por qué esta opción? Sí, Luis, pues como tú lo dices, estoy a partir de las doce de la noche, estamos en un periodo de silencio de aquí al domingo, decirle a la gente que vaya a votar, como tú lo has mencionado, que hagan una reflexión, que piensen acerca de lo que conviene más para nuestra ciudad, la invitación por parte de una servidora a que hagamos juntos este proyecto, pues ha sido una invitación con bases, con objetivos, con proyectos, con conocimientos, fíjate que, yo puedo decir que todos los candidatos tenemos buenas intenciones, pero que se necesita más que eso para trabajar por Jalapa. En el caso de una servidora, he sido ya diputada federal, presidenta de comisión, nuestra ciudad necesita hoy más que nunca recursos para poder impulsar la economía, que haya empleos y que sea una ciudad segura, un problema que se ha disparado en los últimos meses, el tema de la inseguridad, producto de un estancamiento en las participaciones y en los recursos de gobierno que llegan al municipio, y lo que tenemos que hacer es, por una parte, gestionar recursos federales, algo que una servidora ha venido haciendo en los últimos años, debido a la oportunidad que han dado de ser diputada federal y presidenta municipal, y por otra parte, además, entre más camino a la ciudad, quiero decirte que en esta campaña, de acuerdo al marcador de pasos que utilicé, que dije que traería yo de manera cotidiana, hice doscientos veintitrés mil quinientos cuarenta y dos pasos, que no es otra cosa más que caminar y escuchar mucho a la gente, y esto que además caminas y conoces la ciudad, tiene mucho mejor la perspectiva de su problemática, pero también de sus soluciones, y por eso he planteado que impulsemos juntos un nuevo modelo de desarrollo económico que nos permita hoy día tener un modelo distinto para que mañana tengamos recursos que se vengan a sumar a los que ya la ciudad viene gestionando a nivel federal, y con esto tengamos mejores oportunidades para el presente, pero sobre todo, Luis, para el futuro. Es una propuesta de lo que se llama en el mundo la economía creativa, y que Jalapa tiene, como es el arte, la cultura, el deporte y la academia, como modo de desarrollo económico. Entonces, decirle a la gente que son unos días para reflexionar el voto, y que lo importante es que salga a votar, y que si vota por una servidora, estaré sumamente agradecida, como lo he estado en las anteriores ocasiones, y que refrendaré esa confianza, este voto y ese apoyo, con resultados, con respuestas, con obras, y con mejorar, y poner de mi parte junto con los demás para que Jalapa esté cada vez mejor. Por último, ¿dónde cerrarás campaña? ¿En dónde terminarás las actividades? ¿Te vas hasta el último minuto, como harán algunos otros candidatos? Sí, trabajaré hasta el último minuto. Hoy por la noche, aproximadamente a las 7 de la noche, estaré en la colonia Rafael Hernández Ochoa, llevando a cabo el último acto público, digámoslo así, que ya terminará un poquito tarde, para después tener algunas reuniones de organización con mi equipo. A las 11 y media estaremos con una oportunidad, además, como marca la ley, de cerrar nuestras redes sociales de manera temporal. Y aprovecho para decirle a la gente que mantenemos comunicación por allí, que en estos días me podrán escribir, poner mensajes, pero una servidora no podrá contestar. Es que la ley electoral cambió y es nueva, hay que irla entendiendo, pero el domingo después de las 6 de la tarde podremos nuevamente tener comunicación y estar allí teniendo la oportunidad de continuar dialogando y de continuar, además, trabajando juntos y juntarnos. Vamos a ir a trabajar hasta el último minuto y sobre todo, Luis, quiero aprovechar este momento para darle las leyes a la gente. Hay mucha gente, mucha, no te imaginas cuánta, que la podremos constatar este domingo, que ha manifestado su respaldo, a que hagamos equipo nuevamente para trabajar juntos a favor de la ciudad. Que me ha dicho que, como presidenta municipal, diputada federal, y los 20 años que llevo en el programa de ayuda social, pues has constatado la buena voluntad y el trabajo constante que mantengo por mi ciudad que tanto quiero, que si juntos volvemos a ser equipo, vamos a dar nuevamente buenos resultados.